El Hospital Universitario Hospitén Rambla pone en marcha la primera consulta en España de medicina general en lengua de signos española para eliminar las barreras comunicativas a las que se enfrenta el colectivo de personas sordas o con pérdida auditiva. Se trata de un proyecto único, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional, de cómo facilitar la labor de acercaría sanitaria a las personas sordas. El enfermo será atendido por un equipo de profesionales sordos o codas, o bien bilingües o competentes en lengua de signos española y se podrá derivar al médico especialista más adecuado en caso de que lo requiriese, siempre en colaboración con nuestro servicio. Entre los servicios que ofrece, se incluyen la consulta de medicina general presencial, la videoconsulta y los chequeos médicos, asegurando la accesibilidad comunicativa. Y se referirá al especialista correspondiente si procede, podrán solicitar la cita a través de la web de Hospitén o del correo electrónico.